Profesionales de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete se mueven por la nutrición con una iniciativa liderada por los servicios de endocrinología y nutrición y cocina hospitalaria. El próximo 28 de mayo se celebra el Día de la Nutrición y se han propuesto concienciar a la población sobre hábitos de vida saludable. Llamamiento del Colegio de Médicos de Albacete ante el aumento de ingresos hospitalarios por el COVID-19. Los datos del Ministerio de Sanidad han establecido la incidencia en mayores de 60 años por encima de 1.300 casos por cada 100.000 habitantes, un número que es elevado. Así piden a los vecinos de Albacete que mantengan las medidas de precaución elementales. Convocado el quinto torneo Intercolegial de Ajedrez de Albacete que tendrá lugar el jueves 2 de junio en el Parque de Abelardo Sánchez. Este torneo regresa después de dos años sin poder celebrarse y está abierto al alumnado entre primero y sexto curso de Educación Primaria. Se han establecido cinco premios para cada una de las seis categorías, una por cada curso escolar. La joven orquesta de guitarras de Hamburgo clausura hoy la vigésimo tercera edición del Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Albacete. Se irá con un concierto que tendrá lugar en el Auditorio Municipal a las 8 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo. El 95% de los miembros de esta orquesta son ganadores de premios estatales o nacionales del concurso de música joven probablemente más importante de Alemania.